Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas que vienen de GoArbit en sus antiguas versiones 2.3.0 y ahora están en MegaMaker con el Funder Token en su billetera. Nos encontraremos en las últimas actualizaciones y novedades por parte de la compañía sobre la solución tan esperada que tienen las personas y realmente que pinta que el Funder Token si se podría valorizar. Ve suscribiéndote al canal, dejándome tu like, vamos a ver como siempre si dicen la verdad o si por lo tanto siempre es puro humo. Vamos allá, nos encontramos en el comunicado que dice lo siguiente. Cordial saludo a nuestra querida comunidad de makers, estamos navegando en aguas tranquilas, increíblemente transparentes y limpias durante estos 15 días en los que el MegaMaker Protocolo Flip ha estado funcionando en pleno rendimiento. Es inmenso el sentimiento de compromiso, alegría y satisfacción que hemos experimentado al ver a más de 3.000 miembros con sus NFT minteadas en sus wallets. Otorgándoles el derecho de realizar retiros regulares de sus premios triplicados y además la oportunidad de participar en una comisión global, el 10% de todas las comisiones. Y bueno, transparente hasta cierto punto porque yo les voy a mostrar lo siguiente. Pero eso no le quita la falta de transparencia con lo siguiente, porque fíjense aquí, que moneda o que token se mantiene más de 6 horas en un mismo precio. Supuestamente aquí, esto no es problema de XGuru ni de nada, sino que en la misma compañía quiso hacer este bloqueo para que las personas no puedan ver en movimiento real los movimientos que se hacen. Y aquí hay anexo en pantalla las pruebas, el intento de compra y también las personas que realmente no podían ver la cotización actual porque el precio se encontraba 5.49 más de 6 horas. Y los últimos movimientos mostrados eran más de 8 horas cuando realmente aquí actúan movimientos que son cada minuto para que puedan ver. El movimiento en los primeros 15 días ha sido mayor de lo esperado y tú, querida comunidad, eres parte de esto. En este último evento de minting, experimentamos una pequeña inconsistencia de los cálculos frontales, lo que resultó en que muchos usuarios vieran un saldo mucho mayor al que realmente les correspondía. Rápidamente movilizamos a nuestro equipo técnico que ha estado trabajando 24 por 7 para resolver el problema. Claramente la corrección que se implementó en pocas horas aseguró que los saldos correctos se reflejaran en las cuentas de los usuarios. Esto pudo haber causado tristeza en aquellos que dieron un valor alto, aunque incorrecto, y luego el valor correcto. Lamentamos los sentimientos que esto haya podido generar. Nuestro negocio es transparente y todas las HASSes pueden y deben ser verificadas. Tienen la capacidad de saber exactamente cuánto saldo tienes en la Global Pool en cualquier momento. Y tú mismo puedes hacer proyecciones. Nuestro negocio es tan transparente que sabes cuántas NFT de cada categoría están mintiadas. Somos una DAO, somos 100% cripto, 100% blockchain. Y bueno, dicen 100% blockchain cuando bloquean toda la parte de XGuru para que las personas no puedan ver los movimientos que se hacen en tiempo real con su Maker Flip. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Y tú eres parte de este negocio y tú eres dueño de este negocio. Hemos escuchado en nuestra comunidad en relación a los informes de fallas e inconsistencias al usar el Order Book. Razón por la cual muchas personas, realmente muchas, no pudieron mintiar su NFT al no lograr comprar FTKX a través del Order Book. Lo peor de todo es que los líderes hacen que las personas quieran o les aconsejan que compren más Funder Token a la misma comunidad que tienen los Funder Token. Supuestamente para que no se deshagan de los suyos o de los viejos que tienen. Cuando realmente, supuestamente, por mintiar, aceptan el precio o la baja del 99% de sus activos. Cuando realmente saben que las personas no tienen dinero para comprar más Funder Token. Así no estén a un centavo los que quieran. Estamos investigando la congestión y buscando soluciones tecnológicas para mitigar el problema. Paralelamente al problema tecnológico, queremos escuchar a nuestra comunidad. Realizamos un estudio de los holders de Funder Token y notamos que la gran mayoría de ellos tienen menos de 10.000 Funder Token en sus wallets. Y debido a que el precio en el Order Book está determinado por las ofertas de compra y venta, el Funder Token se cotiza en centavos de dólar. Hemos sugerido la cancelación masiva de órdenes a 0.01 y 0.03 para crear órdenes de un dólar o más. Pero eso es una decisión del mercado y de la comunidad. Ojo pues, del mercado y de la comunidad. Cuando ellos quieren cambiar las reglas poniendo un nuevo token, ellos lo pueden hacer porque son los dueños del producto. Pero cuando ya se trata de la solución para que las personas puedan recuperar su dinero, ya depende del mercado que crea la misma comunidad. Ya no de ellos. Sin embargo, políticamente como una comunidad DAO, podemos juntos llegar a una solución más rápida, aunque sea provisional. Para resolver principalmente el caso de todos los makers que tienen menos de 1.000 unidades de Funder Token y ayudarlos a mintear sus NFTs y participar en la Global Pool. Bueno. Queremos convocar a nuestra comunidad para una decisión importante y queremos escuchar su opinión. Hemos llegado a una conclusión para ayudar a nuestra comunidad a corto plazo que consiste en congelar el precio del Funder Token en el momento de burn a 1 dólar. Es decir, al momento de mintear una NFT Titanium, por ejemplo, se necesitan 500 dólares en Funder Token. Si tomamos juntos esta decisión, con 500 FTKX habremos quemado lo necesario para mintear la NFT. Y bueno, aquí también ponen una encuesta. Que convocamos a todos los makers para decidir el mejor camino para nuestra comunidad, buscando una mejor oportunidad para que los poseedores del FTKX puedan acuñar sus NFTs. Y bueno, aquí está 75 a 25. Y dice, sí, estoy de acuerdo en congelar 1 dólar el Funder Token para quemar y acuñar NFT. Y la otra, no, no estoy de acuerdo, prefiero que el precio sea volátil. Y bueno, pues a quién va ganando el que quiere el Funder Token a 1 dólar. Pero es en la parte de los NFTs. Porque vayan al order book y verás que si lo congelan no hay mayor actividad. Sino que simplemente las personas no lo pueden vender a 1 dólar. Entonces, conclusiones. Vemos aquí otras ventas que casualmente para este video colocaron otra vez órdenes a 1 centavo. Y que supuestamente las personas en este momento han comprado, sí, varias veces Funder Token. Pero el precio aún figura a los 3 céntimos. ¿Podría esto cambiar? Y si cambia, si beneficia a la comunidad. Porque el minting se hace a dólar. Y tú no puedes, digamos, hacer un minting que realmente tarde tantas cantidades y tiempo para poder valorizar este activo. Entonces, si le damos burn a precio de 3 céntimos. Te tocaría hacer los siguientes cálculos. 500 unidades de Funder Token equivalen a tan solo 15 dólares. Cuando si lo ponen a 1 dólar, estaríamos hablando de 500 dólares. Para las personas que quieran mintiar el NFT más alto. Y que incluso las personas que tienen el NFT común pueda con tan solo 2 unidades quedar a 2 dólares y poderlo obtener. Pero realmente así tenga el NFT común, bronce y todo, aún están pagando muy poco. Y que incluso, esto genera 36 céntimos de dólar y él, pues, claim. No se puede retirar. Es incluso el descaro de la empresa que ni siquiera los NFT comunes, los que hicieron con el máximo esfuerzo, la única contribución, la mínima, para ver si recuperan algo de su dinero, los dejan retirar. Así que para que vean ustedes, ¿qué solución? Aquí no hay nada. Así que hasta la próxima, se seguirá informando. No olviden suscribirse, darle un like y comentarme tú qué piensas de esta solución. ¿Acaso realmente podrían equilibrar las cosas con la subida del Funder Token? O si por lo tanto siempre seguirá siendo puro humo. Los líderes son los únicos que se lucran y Roger realmente no devolvió nada. ¡Gracias! ¡Gracias!